Iniciamos con una hora de información veraz y objetiva, esto es Acción 10 edición Mediodía, les saluda con mucho gusto Maribel Montenegro y de inmediato damos inicio con nuestras noticias correspondientes al día de hoy, martes. Familiares de presos políticos se encuentran a la expectativa de la posible excarcelación de sus familiares luego del comunicado que emitiera el Ministerio de Gobernación en horas de esta mañana. Hacemos enlace con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien se encuentra junto a familiares de presos políticos en las afueras de la cárcel La Modelo. Michelle, muy buenas tardes. Adelante. Que van a liberar a más de 600 presos de las cárceles nicaragüenses. Lo que dice el comunicado es que se va a cambiar de régimen a más de 600 personas que se encuentran en prisión en las diferentes estaciones policiales y también de los sistemas penitenciarios de todo el país. No brindan mayores detalles alrededor si estos 600, dentro de estos 633 personas se encuentran los, la lista de al menos 230 presos políticos que ha sido conciliada por la Cruz Roja Internacional. Hasta aquí el sistema penitenciario de Tipitapa, La Modelo, se han hecho presentes varias familias o familiares de estos presos políticos con la expectativa de recibir y de poder ver a sus familiares siendo excarcelados. Entre ellos se encuentra doña Miriam Ruiz. Ella es esposa de Ricardo Valtodano, quien está siendo juzgado o ha sido detenido desde hace siete meses y ha sostenido una audiencia hasta el momento y no se ha podido reprogramar el juicio de esta persona. Ella nos explicaba que los delitos por los cuales se les ha acusado a don Ricardo Valtodano se encuentra en incentivar a la quema de la alcaldía del distrito 6, esto es en las cercanías de la Universidad Politécnica. Doña Miriam, si nos habla un poco acerca del motivo por el cual usted se ha acercado aquí al complejo penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo. Sí, bueno, yo venía de León, de la procesión de San Benito de ayer y entonces en el camino me avisaron que había salido una información en el Canal 10 y que también estaba la notificación del Ministerio de Gobernación que salían 600 y pico presos. Entonces, como no aclaraban qué presos eran, si eran comunes o políticos, yo me dejé venir con la esperanza, la esperanza de lo último que se pierde, con la esperanza de que fuera uno de ellos. Pero vine a preguntar aquí y me dijeron que no, porque los que habían sido insultados les habían llamado a los familiares el día domingo. Entonces, lógicamente te pregunté, no hay una lista, no, si no la llamaron no está. Pero sí, pues, me llamaron a mí el sábado para avisarme que hay una visita especial de los familiares de máxima seguridad, de los que están en máxima seguridad para el miércoles y el viernes santo. ¿Ustedes estarían asistiendo el día de mañana a esta visita o en qué día lo visitarían a don Ricardo? Bueno, lógicamente vamos a aprovechar para visitarlo, ¿verdad? Vamos a ver para que él pueda agarrar un poquito más de aire y verlo, vamos a venir el viernes y vamos a venir el... aunque nos vamos a dividir, pues, unos vienen el viernes y otros vienen el miércoles. Ahora, don Ricardo, ¿en qué circunstancias se encuentran en las visitas anteriores que ustedes han realizado? ¿Cómo se encuentra el de salud? ¿Cómo se encuentra el de ánimo, sobre todo en este contexto en el cual estamos viviendo? Bueno, él ha estado muy fuerte, no le podría decir animado, pero cree en la lucha, pues, y entonces estuvo hace poco enfermo, con una buena infección en los riñones, entonces a cualquiera le baja el ánimo. Pero bueno, yo tuve que ir a visitar a su urologo, ya se ha mejorado, que eso te desanima horriblemente, estar enferma con una chistata de 10 días en este calorazo, a cualquiera le baja los ánimos. Pero ya se ha mejorado un poco, ¿verdad? Entonces esperemos verlo mañana con un poquito de... y me voy un poco decepcionada, pues, también. ¿Cuál es la esperanza que ustedes guardan en cuanto al tema de la liberación o excarcelación de estos 200 presos? Pues yo espero, bueno, esperaba que la semana pasada salieran, pero ya no salieron, pues, esperamos. Pero sí tengo la esperanza que en la próxima semana tengan que salir, porque hay acuerdos firmados, pues, y tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces este gobierno se ha pasado diciendo, firmando, dando noticias que sí están en pláticas, pero que al final no cumplen, pero sí, yo creo que se van a ver obligados a cumplir la próxima semana. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doña Miriam Ruiz. Emilia. Emilia Ruiz, esposa de Ricardo Valtodano, quien fue ese profesor de la UPOLI, quien desde hace siete meses guarda prisión aquí en el complejo penitenciario de la modelo. También temprano hablamos con otras familiares de presos políticos, entre ellas doña Darlene Lisset Baquedano. Ella es hija de don Juan Carlos Baquedano, quien ha sido juzgado por terrorismo, interpecimiento de funciones públicas y de ser el líder del tranque de Ginoteca. Al igual que doña Miriam, ella se acercó hasta este complejo penitenciario a la espera de la liberación de su padre. Vamos a dejarle la entrevista que realizáramos en horas tempranas a Darlene Lisset. ¿Quién está preso acá en la modelo? Es mi papá, Juan Carlos Baquedano. ¿Qué información te han dado acerca de la posibilidad de la excarcelación de tu padre? No, no me han dado ningún tipo de dato preciso que me diga que lo liberan hoy, mañana. Yo solo me doy cuenta cuando yo vengo a visita cómo está mi papá, pero ellos se limitan a dar cualquier información, ya sea que si está enfermo, mi papá es diabético e hipertenso, es un señor de la tercera edad, es combatiente, capitán en retiro, es mi papá. Y nunca me han dado ningún tipo de información. Las informaciones que yo tengo de él solo son en las visitas, a través del vidrio que lo veo y vía telefónica. Ahora, entiendo yo que hoy que viniste a dejar la paquetería te dieron una reprogramación de una visita. Explícanos si esto es normal, ya ha sucedido en otras ocasiones que has venido a dejar los paquetes? No, la visita especial que le dieron, así como intentan hacer en estos días fue para diciembre, fue el 25 y el 31 de diciembre, pero no se nos dio así por escrito. Se nos citó vía telefónica y pues hasta hoy lo hicieron de una manera formal y medio formal, porque yo les reclamaba que no aparece el sello del sistema penitenciario, ya que en mi trabajo yo tengo que presentarlo, pues y sin el sello no es un papel válido. Ahora, conoce usted de la noticia que el gobierno va a excarcelar a más de 600 presos y cuál es la expectativa que usted como familiar tiene sobre esto? Pues sí conozco, verdad, la información de que sí van a haber liberaciones, eso se dijo ya hace 27 días, que esperaban 90 días para hacerlo. Entonces yo creo que como familiares nosotros vivimos a la expectativa de que qué día será, porque yo creo, y le hago un llamado también al gobierno de la manera tan injusta que nos tratan los familiares, que es la falta de información, porque aquí hay madres y yo me he encontrado con madres de Ginoteca, de donde es mi reo, donde es mi papá originario, y estamos aquí esperando si es hoy, si es mañana, aguantando sol, aguantando viento, aguantando polvo, aguantando hambre, porque es de una manera muy informal que lo hace, y mi expectativa es pues de que que se nos avise con tiempo, yo creo de que es una responsabilidad de la institución, por lo menos humanamente, humanamente lo hubieran de hacer por nosotros los familiares que perecemos aquí afuera, de avisar, de dar un listado anticipado, no hasta la hora llegada, aparte de que yo pido el traslado de mi papá hacia mi casa, porque soy yo la que lo estoy viendo, y pues ellos no me han querido dar ese cambio de domicilio. ¿Qué edad tiene don Paquedano y a cuántos años fue condenado? Mi papá tiene 61 años, fue condenado a 47 años de prisión. ¿De qué lo señalan a él? A él lo señalan de un asesinato en primer grado, de terrorismo, de obstrucción de las vías públicas. De manera extraoficial se ha conocido que al menos 200 presos políticos fueron, perdón, presos que se desconoce si son políticos o no, fueron liberados o fueron excarcelados la mañana de hoy. Entre ellos efectivamente se conoce que al menos 15 sí formaban parte de esta lista de presos políticos que ha sido consensuada por la Cruz Roja Internacional. Se dice también que estas 15 personas forman parte de estos 50 presos que el gobierno había dicho que eran presos comunes y no presos políticos. Toda esta información estaría siendo corroborada por miembros de la Alianza Cívica, quienes están verificando junto con la lista y con la información con los abogados si ellos formaban parte exactamente de esta liberación. Yo retorno la señal a Estudios con Maribel. Gracias por tu reporte. También nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado cubrió el acto donde el Consejo Superior de la Empresa Privada develó placa conmemorativa en honor a las víctimas de las protestas, nombrando a la Plaza COSEP como la Plaza de las Libertades Públicas. En vivo y en directo nos continúa informando Michelle Polanco Alvarado. Te escuchamos. Así es Maribel, en horas de la mañana los presidentes de las diferentes cámaras que conforman el Consejo Superior de la Empresa Privada realizaron este acto sencillo y muy simbólico en el cual querían reconocer a todas las personas que se han visto involucradas en este año de protestas y de rebelión. Escuchemos parte del pronunciamiento que leyera Michael Healy en su calidad de vicepresidente de COSEP. Hace un año nuestro país sufrió la más grave de las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la violencia y represión estatal al legítimo derecho que tenemos los nicaragüenses a protestar cívica y pacíficamente. A partir de ese momento se vivió una revolución cívica liderada por una generación de jóvenes extraordinarios y de líderes nicaragüenses que abrieron los ojos al país. Nos dieron lecciones de heroísmo y nos heredaron la esperanza de una Nicaragua para que siempre debe ser azul y blanca. Todos somos testigos de cómo esta generación que no había conocido violencia se enfrentó con la muerte, la cárcel, las torturas, las heridas, el rechazo de los hospitales públicos a ser atendidos y cómo han tenido que sufrir del exilio, la inseguridad personal y de sus familias día a día. Hemos sido actores y testigos de cómo todo un país abandonó la tibieza, el miedo, la indiferencia, dando paso a las ansias de libertad que los han movido a expresarse, movilizarse, protestar y luchar por sus principios y valores. Es gracias al compromiso con las libertades cívicas que todos los que creemos en la justicia, libertad y democracia son derechos irrenunciables por lo que es necesario luchar y sacrificarnos y que el día de hoy estamos rindiendo como ciudadanos, como empresarios y como nicaragüenses honor a nuestros mártires de las libertades cívicas. En conmemoración al 19 de abril del 2018, día que fueron asesinados los primeros jóvenes y que iniciaron las luchas cívicas y pacíficas, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP nombra la Plaza COSEP Plaza de las Libertades Cívicas. Las libertades cívicas son derechos inalienables e irrenunciables de todo ser humano que están reconocidas en las declaraciones universales de los derechos humanos y que son esenciales para el desarrollo integral de los individuos, de sus comunidades, las naciones y del mundo. Lo dicho por el empresariado es que a partir de este año, todos los 19 de abril, se estará conmemorando a las víctimas de la represión ocurridas en el año 2018. Es todo por mi parte, yo regreso la señal a Estudios con Maribel. Gracias Michelle por todo tu reporte. Continuando con las informaciones en vivo e indirecto desde Control de Estudio, nuestra periodista Jocelyn Rojas nos informa que de los 636 privados de libertad que hoy gozan del beneficio del régimen de convivencia familiar, 110 son mujeres. Ninguna de ellas, como nos informa Jocelyn, figura en la lista de presas políticas. Te escuchamos, adelante. Buenas tardes Maribel Montenegro y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Nosotros nos movilizamos en horas de la mañana al penitenciario La Esperanza, ubicado ahí por Tipitapa, y pues logramos observar la salida de varias mujeres que en total suman unas 110 las mujeres que estaban detenidas por diversos delitos y que hoy fueron dejadas en libertad. Sin embargo, entre ellas mismas nos comentaban de que ninguna de las presas políticas gozó de este beneficio que otorgó el gobierno. Vamos sí a ubicar una declaración que nos brindaba fuera de cámara una de las mujeres que duró al menos dos años detenida por el delito de tráfico de droga. Están sacando por la... o sea, ¿cómo que nos dicen a nosotros? ¿Convivencia romana? No, nosotros nos dicen... Reos comunes. Reos comunes. Para así después sacarlos de... Para no autorizarnos. Pero ahorita entonces quiere decir que vos no vistes a ninguna presa política. ¿Qué hay de ninguna? Yo estuve ahí en el acto. Yo estuve en el acto cuando ya llegaron. No hay una sola. Mira, y cuando caja ya se las tiraban. Sí, estaba hacia las partes de ella. No podía buscar las cosas. No pedí todo. ¿Y las condiciones de las muchachas son? No, pero las mujeres son buenas y todo. Porque ellas no pueden tener las misaleras, pero no pueden tener las misaleras. Pero ella, vamos a... Ella es su atención. Bueno, no logramos pues percibir muy bien lo que estaba refiriendo una de las que goza de libertad de las mujeres, de las 110 mujeres que fueron liberadas el día de hoy. Pero sí nos manifestaba que en horas de la mañana, eso de las 7 de la mañana, las trasladaron al sistema penitenciario La Modelo. Ahí se llevó a cabo un acto y luego algunas de las mujeres las subieron a unos buses para trasladarlas a algunas de ellas a algunos departamentos de donde son originarias. Sin embargo, este es el ambiente que se vivió en horas de la mañana, afuera del sistema penitenciario La Modelo, nos manifestaban las que gozan de libertad. Esta vez que las reas políticas se encontraban ahí y que les manifestaban el deseo de salir pronto de la cárcel. Esto es lo que tengo hasta el momento. Reiterar también Maribel Montenegro que a través de un acuerdo alcanzado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien se encargaría del protocolo de liberación. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso con vos. Gracias, Jocelyn Rojas, por tu reporte. Periodistas y comunicadores independientes crean colectivo Voces en Libertad, desde donde exigen la libertad de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Detalles con Geraldine Domínguez. Iniciativa para exigir la libertad de los periodistas Lucía Pineda Guau y Miguel Mora. Encarcelados desde el 21 de diciembre del año pasado, los colectivos solicitan amnistía internacional en conjunto con la ciudadanía nicaragüense. El nombramiento de ambos periodistas como presos de conciencia para que se realicen acciones a nivel internacional para solicitar su liberación inmediata. La iniciativa se implementará desde el 15 de abril hasta el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, con actividades de visualización a través de las redes sociales de la labor periodística de Lucía Pineda y Miguel Mora. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hacemos nuestra primera pausa comercial y usted no se retire que ya regresamos con más noticias. Noticias nacionales. Asombrados se encuentran los pobladores del barrio Filemón Rivera en la ciudad de Eselí por el hallazgo de un rito satánico. Detalles en el siguiente reporte. Un supuesto acto satánico relacionado a la hechicería, el cual además de contener un muñeco dentro de un envase envuelto en papel con un mensaje de amenaza y amarrado con hilo negro, había un trozo de hígado y sangre de animal, fue lanzado frente a la vivienda propiedad de Xiomara Espinosa. Tanta gente mala y cochina que ha salido ahora, todo se puede esperar. Entonces, bueno, pero como Dios siempre camina con uno, no creo que pueda más lo malo que lo bueno. El vecino aquí dice que a la una de la mañana sintió que vino una moto. El hecho cometido en plena Semana Santa por personas desconocidas, pero que al parecer practican la magia negra, tuvo lugar en el barrio Filemón Rivera en la ciudad de Eselí. En un principio se pensó que el caso de brujería se trataba del abandono de un feto, por lo que procedieron a llamar a la policía. Hay envidia, hay egoísmo, está el hechicero, está el macumbero, están los razacruces, todo tipo de cosas se pueden ver. Personas que no tienen escrúpulos, que no son temerosos de Dios, andan practicando la maldad. Esto puede ser una señal de advertencia, de un enemigo oculto. Uno no puede creer mucho en esas cosas, ¿verdad? Pero si a Jesucristo le hicieron tantas cosas, ¿por qué a nosotros no nos pueden ser? Los restos del ritual satánico que causó mucha alarma entre los lugareños, después de ser ungidos y de realizarse una oración, fueron totalmente incinerados para evitar afectaciones negativas en la familia para el cual fue dirigido el caso diabólico. En Estelí, Juan Francisco Rávila, Acción 10. Ahora les presentamos nuestro segmento de noticias WhatsApp con Natalia Hernández. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Un hecho lamentable ocurrido en la carretera de Los Chiles, en Río San Juan, en la que una joven embarazada cae de un caballo al no poder detener la marcha de dicho animal. Por golpes fuertes, fue trasladada a un centro de salud de esa comunidad. En las cámaras de un negocio del mercado mayoreo, quedó registrado el preciso momento en el que una pareja de jóvenes ingresan al negocio disimulando comprar algo, mientras el hombre sustrae un saco con arroz. Un joven que conducía su motocicleta, perdió el control por lo que fue a caer a una cuneta, teniendo como resultado su pie derecho desprendido al agarrarle el filo de una plancheta. Esto sucedió en la montañita 1 a 8 kilómetros de la Inca Masaya. Para Acción 10, Natalia Hernández. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Acción 10, cara a cara con la noticia. Continuamos con más noticias. La Alianza Cívica respalda decisión de la Unidad Nacional Azul y Blanco de realizar la marcha denominada Todos Somos Abril, pese a que la Policía Nacional en comunicado desautorizó la actividad por no cumplir, según expresan, con los requisitos de conformidad a la constitución política de ese país. Valesca Rivera con los detalles. Policía niega el permiso solicitado para realizar una marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, alegando que los solicitantes participaron de acciones que afectaron el comercio en semanas anteriores. La constitución política de Nicaragua establece en su artículo 54 literalmente se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley, repito, de conformidad con la ley. Ante esto, miembros de la Alianza Cívica mantienen su firme apoyo a la convocatoria realizada para este miércoles 17 de abril. En base al respaldo que la Alianza Cívica ha dado a esta marcha, que es un abuso, la policía no tiene autoridad para negar el ejercicio de los derechos constitucionales y que además es una violación al acuerdo del 29 de marzo. La Unidad Nacional Azul y Blanco contestó a través de sus redes sociales la marcha VA, donde reafirman su convocatoria para movilizarse e hicieron pública una carta que cita la falta de voluntad del gobierno para dejar que la sociedad civil se manifieste. Con Cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. El Comité de Presos Políticos y la Alianza Cívica aseguran que entre los reos liberados este martes, 10 pertenecen a la lista de los 52 presos políticos que el gobierno catalogó de reos comunes. Valesca Rivera nos continúa informando. Comité Pro Liberación de Presos Políticos anuncia que solo 13 de las personas que recibieron un indulto presidencial este martes pertenecen a la lista de más de 50 personas procesadas por su participación en las protestas que el gobierno calificó como presos comunes. Y se puede esperar cualquier cosa para poder desacreditar lo que el comité ha venido trabajando desde hace meses. Desde el momento en que el gobierno no quiere reconocer a estos presos como presos políticos, entonces de ahí vemos la mala intención que el gobierno tiene en contra del pueblo que se está manifestando. Esperamos que los presos políticos no sean indultados porque no es ese lo que las madres piden, lo que las madres piden es que se le absuelvan de todos los cargos, que se den un sobreseguimiento definitivo porque ellos son inocentes. Aceptar un indulto significaría aceptar que cometieron un delito y en este caso pues las madres siempre han dicho que sus hijos son inocentes está comprobado que solo por salir a marchar, levantar una bandera son procesados. Han creado una línea para que las familias reporten la detención de personas que han participado en dichas manifestaciones y que son detenidas de forma arbitraria. El comité el primero de abril dio a conocer una lista provisional de presos políticos, provisional porque todos los días hay nuevas capturas y nuevos secuestros. Y en ella se presentaron a la Cruz Roja y salió una lista conciliada entre las personas que ya han sido escarceladas en tres procesos grandes y luego en algunos momentos individuales y las personas que aún están o en la policía o en el sistema penitenciario. Y en esa lista que del gobierno aparecían más de 200 que el gobierno dice que ya están liberadas. Sin embargo nosotros al hacer verificación y aseguramiento de la lista hemos encontrado que por lo menos 11 personas que dice el gobierno que están liberadas están presas. ¿De qué se trata la línea? De que los familiares que tengan presos políticos puedan comunicarse a estos teléfonos que, lo repito, 88-79-3343, 86-87-3298. Que ahí llamen los familiares para que puedan preguntar si su familiar está en la lista, en qué calidad está, si está en la lista de presos políticos, si está en la lista que el gobierno dice que ya fueron liberados, si está en la lista de presos comunes. Aseguran que la lista incrementa con las recientes detenciones, tal como el reporte de la captura del ciudadano Kevin Álvarez, miembro del Movimiento 19 de Abril de Tipitapa. En redes sociales la familia ha denunciado su detención por parte de agentes de la policía y civiles. Con Cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. Aunque la cifra es menor y que en años anteriores para esta Semana Santa, se espera el ingreso de al menos 80 mil turistas extranjeros, informó este martes Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Detalles con Geraldín Domínguez. 70 a 80 mil turistas extranjeros se esperan que ingresen al país para esta semana mayor, una cifra mucho menor que la del año pasado debido a la crisis sociopolítica del país, aseguró el presidente de Conem Pymes, Leonardo Torres. Nosotros estamos esperando entre 70 a 80 mil turistas extranjeros para temporada, mucho menos lógicamente que la temporada pasada, 2018, que fue tan buena, muy buena fue la temporada. Recibíamos alrededor de 150 mil turistas, casi un poco más. Ahorita estamos hablando de cifras muy modestas, pero bueno, es la realidad, ¿no? Sobre todo el turismo centroamericano. El 75% del turismo que recibe Nicaragua el día de hoy es de Centroamérica. Para este año, la meta es generar 600 millones de dólares a nivel turístico. De no lograrse, esta cifra continuaría en declive la economía del país. Si no logramos lo que buscamos en esta temporada, vamos a enfrentar problemas. Y nuestra meta al cierre del 2019 es generar 600 millones de dólares, porque al 2018 generamos 544, o sea, 300 millones menos que el año pasado. La situación de la crisis nos ha golpeado la industria turística, ha habido desempleo. Torres hace el llamado a empresas turísticas a no alterar los precios de los productos y alimentos para esta temporada. Hemos insistido también con nuestros agremiados, porque 9 de cada 10 empresas son mis pymes turísticas, que no alteren los precios mucho. O sea, que si el pescado, hombre, cuesta 120, costaba 150 máximo, pues no le leves tanto el precio, no lo subas a 250, ¿entendés? Subirle un poco, pero no mucho. Porque les he insistido que el que más descuentos dé, va a vender más. Y el que venda más, va a ganar más. O sea, que mantengamos un precio razonable. Admitió que aún existe la falta de confianza de los turistas extranjeros para visitar el país. Se debe trabajar en recuperar la buena imagen de Nicaragua, que antes de la crisis era considerado uno de los países más seguros de Centroamérica. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Realizan plantón en SLI para exigir prisión para el hombre que arrolló mortalmente a un adolescente de 14 años. Detalles en el siguiente bloque de noticias a cargo de nuestros corresponsales. Debido a que Ulises Leonardo Guatemala, conductor de un vehículo involucrado en la muerte de Yisar Yoxan Aldir Valdivia, de 14 años de edad, solo estuvo unas cuantas horas detenido, a pesar de haber huido, poseer antecedentes y no portar licencia, familiares y amistades de la víctima realizaron protesta donde ocurrió el hecho en demanda de justicia. No quiero que la muerte de mi hijo quede impune, fue en exceso de velocidad, ni un frenazo hay en esa carretera. ¿Dónde está la justicia? Que haya transparencia. Que tenga cargo de conciencia, porque él huyó, y según la ley, si él huye, es un delito más. La familia del adolescente aduce que el conductor quedó en libertad por supuestas influencias, ya que además de tener dinero y trabajar con el gobierno, es hijo de un coronel del ejército y pariente de un agente policial. La víctima iba en su bicicleta de oeste a este y el vehículo que lo impactó de norte a sur. Yisar Valdivia venía de la iglesia a practicar el sociodrama que le tocaba hacer de la pasión de Cristo. Él iba para su casa, a tres cuadras de nuestra casa mataron a mi hermano y se dio a la fuga del gran sinvergüenza. Si a donde esté, en cualquier parte que sea, allí va a tener la justicia, porque hay un Dios, creemos en un solo Dios verdadero. El trágico accidente de tránsito tuvo lugar la noche del jueves recién pasado sobre la carretera Panamericana, en la parte sur de la ciudad de Estelí. El conductor señalado, quien además es vecino del fallecido, había sido detenido horas después en el sector de La Garnacha, municipio de San Nicolás. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Un minuto por la vida era el lema que tenía un pastor evangélico y varios miembros de una iglesia evangélica. El objetivo principal era orar por los conductores y que esto tomen conciencia al volante para evitar tragedias en las carreteras de Nicaragua. Ustedes como periodistas y los televidentes nos damos cuenta que todos los días nos damos cuenta de accidentes trágicos que enlutecen a la familia, hay familias enlutadas que no se debe de dar. Y nosotros estamos llamando hoy a que actuemos con prudencia, que maneje con prudencia, que amemos la vida, que recordemos que cuando nosotros caminamos sabiamente, Dios nos bendice y Dios nos respalda, Dios nos cuida. Agentes de la policía de tránsito estuvieron apoyando durante estuvo la actividad. Orando y llevando la palabra del Señor y entregándoles un mensaje un minuto por la vida. Nos está respaldando la policía y los medios de comunicación que también les agradecemos por unirse a este programa. La actividad la realizaron en la esquina del Pensamiento de la ciudad de Río Blanco, un lugar muy concurrido de cruces de vehículos, con imágenes de Otoniel Mendoza. En Acción 10, David Mendoza. Tenemos un servicio social a esta hora. El ciudadano identificado como Bonifacio Gurdian Martínez, de 75 años de edad, habitante del barrio José Benito Escobar del departamento de Estelí, se encuentra desaparecido hace cuatro días. Los familiares solicitan que si usted tiene información, la reporte al 89030887. Reitero, 89030887, de carácter urgente. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Noticias Nacionales, Partido Conservador envía carta al canciller Denis Moncada y al secretario de la OEA, Luis Almagro, donde solicitan conocer los aspectos acordados a debatir en cuanto a las reformas electorales. Veamos. Miembros del Partido Conservador anuncian que la próxima semana publicarán los aspectos que ha acordado la Organización de Estados Americanos y el Gobierno en relación a las reformas electorales. La parte electoral tiene tres partes, tres acápices. El primero es las reformas, que ya hicimos expresión. El segundo es la elección del nuevo Consejo Supremo Electoral. Y eso se va a hacer en la Asamblea Nacional. Debería la Asamblea, cuanto antes, convocar a la Comisión Especial, en donde se presentan las candidaturas. Ahora, ¿quiénes pueden presentar candidatos al Consejo Supremo Electoral? El Presidente de la República y los diputados. Y luego de 15 días de evaluación, la Comisión Especial presenta su informe al plenario y ahí se eligen, con un mínimo del 60% de los votos de los diputados, los nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral. Y hay un tercer componente que hace alusión a la resolución de la IDU, que es el componente de las elecciones anticipadas. Esto, como respuesta a una carta enviada, donde solicitaron ser informado de dichas reformas. Asimismo, reiteran que son los partidos políticos quienes deben debatir temas electorales, posición que respalda la Internacional Conservadora, han reafirmado miembros del Partido Conservador. Es decir, que se incorpora también la posición que el Partido Conservador ha estado explicando desde hace varios meses, en que la posibilidad de elección anticipada fuera a ser también para Asamblea Nacional Constituyente. Cualquiera de las dos alternativas. Ahora tenemos un respaldo mundial, que incluye al Partido Republicano que gobierna en los Estados Unidos, para esta posibilidad de que la anticipada sea, o de presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el país ya necesita hacer una nueva constitución. Estamos cerrando este año 40 años del derrocamiento de Somoza y todo lo que ha pasado, incluyendo la rebelión y la masacre y los presos y los exilados del último año, obligan ya a Nicaragua y al gobierno a reconocer que hay que pasar la página de 40 años y elegir una nueva constituyente para hacer una nueva constitución. Resolución sobre Nicaragua, reunión de la Ejecutiva IDU, abril 13, del 11 al 13, Santiago, Chile. La International Democratic Union, IDU, está profundamente preocupada porque la crisis social, política y económica en Nicaragua continúa empeorando. Un año después de las protestas del 18 de abril de 2018, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, la represión del régimen en Nicaragua ha producido 325 muertos, más de 2.000 heridos, más de 600 prisioneros políticos y decenas de miles de refugiados. Por lo tanto, la IDU demanda el fin de la represión del gobierno a través de las fuerzas de seguridad y policía contra la población civil y el pleno respeto a la libertad de expresión, de asociación y de protesta, apoya la demanda nacional e internacional para la libertad de todos los prisioneros políticos y alienta el retorno de las organizaciones de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, a Nicaragua. Con Cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. La Alcaldía de Managua inicia obra de drenaje en el barrio Francisco Salazar para beneficio de al menos 300 familias que habitan en ese sector. Detalles con Geraldine Domínguez. Más de 360 familias del barrio Francisco Salazar se beneficiarán a través de las obras de drenaje que la Alcaldía de Managua ejecuta. Estamos, este año, estamos empezando obras con agua, lo que es saneamiento y agua potable. Es un componente de proyectos que desarrollamos todos los años en corresponsabilidad con la comunidad y con la empresa nicaragüense de acueductos, con Enacal. En este caso vamos a instalar un poco más de 2 kilómetros de tubería, 2.137 metros de tubería en este barrio, que complementa la inversión que ya hicimos en el 2015 para poder completar la instalación de casi 5, 4 kilómetros y medio de tubería de aguas negras y con esto asegurar que estén conectadas a la tubería principal. El proyecto consiste en que podamos instalar casi 4 kilómetros y medio de tubería para que la población haga sus conexiones domiciliares y de esta manera podamos tener el servicio de saneamiento. Igualmente hemos podido mostrar en este gráfico que estamos a mi espalda cerca de 10 kilómetros de tubería que ya hemos instalado solamente en este sector que nos permite ir ampliando la cobertura de saneamiento en la ciudad de Managua. Luego de las obras de drenaje de esta zona, la Alcaldía pretende también la pavimentación de las calles. Este tipo de obras te permite que una vez que completas eso, vamos a empezar a trabajar las calles del barrio que también es sumamente importante para toda la familia. Solo en el Distrito 5, según la Alcaldía de Managua, se han invertido 30 millones de córdobas en proyectos de agua y saneamiento. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Momento de una pausa, enseguida regresamos con más noticias. Acción 10, cara a cara con la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Angustiada madre de Nandaime solicita ayuda para solventar gastos médicos de su hija de 14 años. Detalles con Víctor Ticay. A sus 14 años, María Elizabeth Morales está viviendo un verdadero tormento. Ha sido sometida a tres cirugías, producto de múltiples fracturas en su cadera y pelvis, debido a un accidente que tuvo en una bicicleta. Prácticamente está inmóvil y le están saliendo llagas en la espalda porque la cama en la que está no es la adecuada. Y su mamá, María José Quirós, pasa dificultades para curarla. Es por ello que solicitan una cama ortopédica, pampers, analgésicos para el dolor y la infección, además de insumos médicos para curar sus heridas. A mí me duele ver a mi hija en esta situación. Yo necesito que me ayuden, necesito que me apoyen con pampers, medicamentos, alimentación para ella, porque soy de escasos recursos, como les digo. Si usted, amigo televidente, desea ayudar a la pronta recuperación de esta adolescente, puede llamar al 83-98-6067, o bien visitar la del puente Ocho Mogo, 600 metros al este. Informó para Acción 10, Víctor Tikai. Vamos a felicitar de manera especial a la niña Ashley de Los Ángeles, César Morales, cumple 10 añitos el día de hoy. Saludos de parte de su papá y mamá hasta el barrio Costa Rica. Tenemos un saludo muy especial también para Lawson Enríquez, el día de hoy está cumpliendo un año más de vida, muchísimas bendiciones de parte de sus familiares y por supuesto de las personas que lo quieren muchísimo, que la pase de lo mejor. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado.